¿Cómo estamos? Bien Pues, sí, el día de hoy decidí, ¿sabes qué? Aprovechamos No se suponía que venía, traigo gripa, he hecho esta broma en cada uno Traigo gripa, tos seca, dolor de cabeza y he perdido el gusto No, 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 es la broma mala de todo el día No, traigo una gripa y no se me hacía prudente venir Es un infierno tener una gripa común en medio de una pandemia de COVID-19 Pero no se me hacía prudente, no quería enfermar a nadie Entonces el viernes le dije a Armando, creo que no voy a ir Iba a venir nomás de visita, a celebrar junto con ustedes sus siete años Y, sí, visitarlos en su cumpleaños, ¿no? Y comer pastel y todo eso Pero también quería acompañar a Esteban Grassman Es probablemente uno de mis, ya, es fácil de mis mejores amigos del mundo Lo quiero un montón Pero Grassman me habla el viernes y me dice No voy a poder ir, fíjate que pasó esto Y, sí, supe, ok O sea, una, qué horrible Y estamos orando por ellos Por toda la familia Acabo de estar con Dwayne Grassman la semana pasada Y, sí, me partió el corazón y todo eso Pero al mismo tiempo no los quería dejar abajo Ya que tenía Es medio tarde para cambiar de planes Entonces dije, pues le damos la misma, ¿no? O sea, he estado aquí cinco años ¿Por qué un año más no? No, espero el próximo año tengan otra invitación Otra persona Porque ya se están aburriendo de mí No, ni empiecen, ni empiecen Pero ayer que llegamos De inmediato supe No sabía bien el plan De cómo iba a ser el día de hoy Y ya cuando me dicen No, pues son cuatro reuniones Si quieres predicar las cuatro, etcétera, etcétera Ya conozco su informato muy bien Y, no, pues ¿qué quieres hacer? ¿Quieres, no sé, otra entrevista? O, no sé, damos las palabras O, ya ves, las cosas que nos ocurren Pero desde que llegamos supe No, tenemos que hablar del Espíritu Santo Y desde la mañana Prediqué cuatro mensajes diferentes Comencé con una predicación Donde no usé ni un solo versículo bíblico Solo usé pasajes de Narnia Y luego hablamos acerca de Jesús en movimiento Y qué significa eso El Cristo cinético Hace rato hablamos acerca del arte de pedir Cómo se pide Y ahora quiero hablar acerca del Espíritu Santo Y al final orar todos juntos El bautismo del Espíritu Santo No es algo que uno No es como que a una persona con magia llega Y ahí está, se los imparto No funciona así Más que nada Yo creo que el Espíritu Santo Quiere hacer algo el día de hoy Y todo aquel que abre su corazón Y quiere recibirlo Lo va a recibir Pero ya me estoy adelantando en mi prédica Entonces, ¿qué tal? Oramos y entramos ¿Está bien? Ahí donde estás Si puedes cerrar tus ojos Y orar junto conmigo Padre Celestial, gracias Gracias por este tiempo juntos Señor, gracias por siete años De esta iglesia Señor, oramos por 700 años más De esta iglesia Y Padre, te pedimos que Sigas levantando a nuevos obreros Para la gran cosecha llamada Guadalajara Señor, que sigas mandando Que sigas levantando en esta casa Evangelistas y profetas Levantes a maestros, apóstoles y pastores Señor, que impartas tus dones del Espíritu A cada miembro de esta iglesia Y Señor, que todos podamos Vivir grandes, gordos y verdes Llenos de tu fruto Te pido Padre que El día de hoy sea un par de aguas En la vida de muchos No porque yo prediqué No porque es el aniversario Sino porque tú nos visitaste Y tú cambiaste vidas Entonces te damos rienda suelta En este lugar En el nombre de Cristo Jesús Todos dijeron en voz alta Amén Amén ¿Han leído esto alguna vez? Está chido Voy como a la mitad Más o menos Como en los salmos por ahí No, es la Biblia Para los que no saben Está muy interesante este libro Salen unicornios Me quedé en shock Me dedico a estudiar esta cosa Eso es lo que hago Profesionalmente Me pagan por leer este libro Qué buen trabajo, ¿no? O sea, me pagan por leer esto Y yo no sabía que había unicornios No en esta versión Reina Valera Antigua Hay unicornios Es una mala traducción Realmente se refiere como a rinocerontes Pero le pusieron unicornios Y yo me voy a oferrar A que hay unicornios en la Biblia Pero si pudiera resumir la Biblia En una sola frase Sería Es la historia De Dios redimiendo a la humanidad ¿A qué me refiero? Pues Sabemos que Me imagino que conoces la historia de Adán y Eva Adán y Eva desnudos Todos los hemos visto desnudos Pobrecitos Tenían ombligo, ¿quién sabe? Los artistas muy conveniente Han puesto ahí hojas para que no se vea Pero Adán y Eva pecan Y cuando pecan Se introduce La profana trinidad al mundo ¿Qué me refiero con eso? Pues se introduce el pecado La muerte Y las obras del diablo Y totalmente distorsiona Toda la creación que era buena Perfecta no es una palabra Que se usa mucho En el hebreo Pero buena sí Y Dios había declarado Todo bueno Pero cuando el pecado llegó Disorsionó todo Y Estábamos en Desesperada Condición Buscando Salvación Ahora el plan para salvar el mundo Es complicado Porque ves No puedes forzar nada Forzar a que alguien te ame O forzar amor sobre alguien más Esos violaciones Esos abusos Entonces Dios amando al mundo Decide ¿Cómo? ¿Cómo la salvo? Porque no lo puedo forzar No puedo llegar Y Y nomás Aquí estoy Y ese es el plan otra vez No puede Resetear todo Entonces la manera que lo hace Dios Es interesante Escoge algunas personas Y pone sobre ellos Su espíritu Los escoge Son los escogidos Los llamados Inicia Creo que podríamos decir Hay algunos personajes ahí Pero creo que el principal El primero es Abraham Dios pone su espíritu Sobre Abraham Y pone un llamado Sobre Abraham Y Abraham es el patriarca El padre de la fe Y por medio de él Ves Apenas están desarrollando Eso que llamamos naciones No existen Familias Y Dios dice Esta familia Que se va a convertir En una nación Un día Ustedes son mis escogidos Es decir Israel Los llama a ser Sacerdotes Una representación De Dios Aquí en la tierra Los llama a ser Un pueblo apartado Y escogido No para Apartarse Uy guácala A los demás No para Los va a bendecir A ellos Para que ellos Sean de bendición A todo el mundo Que ellos puedan ir Redimiendo el mundo Poco a poco Sabemos la historia De Israel Fallan La riegan Entonces Dios Tiene que levantar Entre los escogidos Escogidos Entonces son los escogidos Dentro de los escogidos Y escoge a gente A diferentes reyes Y a diferentes jueces A profetas Y salmistas Y pone sobre ellos Su espíritu Levanta gente Como Jeremías E Isaías A que hablen De parte de él A que osean Sus manos Y sus pies A que lo obedezcan Y impartan Conocimiento De Dios La mayoría Del viejo testamento Todos son hombres Pero llega el nuevo testamento Y Dios Escoge a una chica A una muchacha No sabemos exactamente Cuántos años tenía Pero podemos calcular Que era un adolescente Entonces 13 De 13 a 17 años Más o menos Y la invita A participar En eso Llamado a la redención Del mundo Salvación del mundo Y le dice Quiero Quiero que tengas un hijo Este hijo Voy a ser yo mismo Y voy a caminar Entre ustedes Ella dice que sí Conocemos esa historia Es María Da luz a un bebé Feliz Navidad Y llega Jesús Porque Dios Amó tanto al mundo Que dio a su único hijo Para que todo aquel Que crea en él O Jesús diría después Todos los que me obedecen Que me siguen Que me imitan Tendrán vida eterna Y así es como Dios salva al mundo Mandándose a sí mismo Tomando Poniendo sobre él Carne y hueso Mudándose al vecindario Y caminando entre nosotros Su ministerio Solo dura tres años Pero tiene un impacto Que cambió el calendario Camina entre nosotros Así Se la pasa sanando Predicando Predicando Diciéndonos Como es Dios Levantando a los muertos Pasando tiempo con Mujeres cuestionables Pasando tiempo con Los otros Los gentiles O los romanos Que eran como Un enemigo Se la pasa con Cobradores de impuestos Que eran lo peor De lo peorcito Jesús muere Pero aún en su muerte Está el plan de salvación Pues en su muerte Él vence a la muerte El tercer día Resucita Y luego le dice A su Al grupo pequeño Que había juntado Unos cien Cien personas Más o menos Tú tienes una iglesia Ocho veces más grande Que la de Jesús Le dice A sus cien seguidores Les dice Me voy a ir Pero les voy a dejar Algo mejor Ahora solo puedo estar En un momento En un lugar geográfico En un tiempo Les voy a dar Mi espíritu Espíritu santo Se los voy a entregar Espérenlo Y Jesús asciende Al cielo No sabemos exactamente Cómo todo funciona Pablo Le fascinaba esto Que Jesús Sí está a la diestra Del Padre Pero al mismo tiempo Está dentro de todo El Cristo universal Lo llamaría Richard Rohr Y ahora Le dice a estos discípulos Quédense y esperen Pasan unos días Y desciende sobre ellos Están dentro de Un cuarto Y desciende sobre ellos El Espíritu Santo Tienen lenguas de fuego Sobre sus cabezas Y empiezan a hablar En idiomas raros Y salen a la calle Y cuando salen a la calle Gente piensa Que están borrachos Y me encanta Que Pedro Su argumento De que no están borrachos Es que les dice Apenas son las doce De la tarde Y se para Y les dice a todos Lo siguiente Es El plan para redimir El mundo Fue poner su espíritu Sobre algunos escogidos Y luego eso se abrió A una nación Y de ahí Jesús empezó a ministrar A gentiles Pero en Hechos 2 El plan para redimir Al mundo Se expandió más Pedro se levanta Y predica lo siguiente Dice en los últimos días Hechos 2 17 En los últimos días Dice Dios Derramaré Derramaré mi espíritu Sobre toda gente Toda gente Sus hijos E hijas Profetizarán Hombres y mujeres Cualquier macho aquí Que cree que una mujer No debe de predicar Le hechos 2 Está un poco más Adentro de la Biblia Está más de este lado Sigue leyendo Sus hijos E hijas Profetizarán Sus jóvenes Tendrán visiones Y sus ancianos Tendrán sueños Jóvenes y ancianos No importa su edad En esos días Derramaré mi espíritu Aún sobre mis siervos O sea No va a haber diferencia Entre rico y pobre Tampoco Hombres y mujeres Por igual Lo enfatiza Y profetizarán Y haré maravillas En los cielos Y señales Abajo de la tierra Nos adelantamos Al versículo 39 Esta promesa Es para ustedes Para sus hijos Y para los que están Lejos Lejos No se refiere Geográficamente Se refiere a nosotros Que estamos lejos En la historia Si ahorita Pero también lejos En el futuro Esta promesa Es para ustedes Y para sus hijos Y para los hijos De sus hijos Y los hijos De los hijos De sus hijos Los que están Lejos Los que están En el 2021 Es decir Para todos Los que han sido Llamados Por el Señor Nuestro Dios Entonces inicia Con algunos escogidos Luego la cosa Se abre A una nación Luego de ahí Cuando llega Jesús Se abre A todos A todos Eso no es Para ciertos escogidos No es para los jóvenes No es para los ancianos No es para los hombres Ni para las mujeres Es para Toda Gente Que nos quede bien claro Eso es para Toda Gente Lo podemos decir En voz alta Es para Toda Gente Incluyéndote a ti Incluyendo a tu vecino Incluyendo a los que están Hasta allá atrás Incluyendo a los niños Que ni están Escuchando la predicación Es para Para toda Gente El Espíritu Santo Es La experiencia De Dios mismo Yo sé A lo mejor nadie aquí Pero ya veo Los comentarios de YouTube No es Espíritu Santo Es la tercera parte De la Trinidad Blah, 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 blah Y me van a salir Con todo eso Pero Si quieres experimentar A Dios Quieres sentirlo Quieres Es el Espíritu Santo El que hace eso Si tienes al Padre Tienes a Jesús Pero tienes al Espíritu Santo Para experimentar Para disfrutar De Dios Y este mismo Espíritu Te guía Te da consuelo A veces te confronta Te llama Te sana Te llena Te empodera Para hacer La redención En el mundo Esto va poco a poco Y dijo Que iba a ser rápido Jesús dijo El reino de los cielos Es como levadura Es como una semilla Nos pensamos Ah ya se va a acabar En el mundo Y las cosas De mal en peor No La iglesia global Nunca ha estado Más viva Escuchenme Si a lo mejor En ciertos lugares A veces la cosa No va muy bien Eso no significa Que globalmente O sea Te vas a toda Latinoamérica Y la cosa ha crecido Te vas a Sudáfrica Y la cosa está creciendo Te vas a diferentes partes Del oriente Y vas a ver Que está creciendo El mensaje La redención La iglesia La esperanza Todo lo que Jesús Tiene planeado Para este mundo Está creciendo Es poco a poco A veces en una generación No se ve la diferencia Pero está sucediendo Nomás agarra un libro De historia Y lo vas a ver Y el Espíritu Santo Es exactamente eso Es la experiencia De Dios Y es lo que es Lamentablemente Existe una Una cosa Totalmente Antibíblica Pero por alguna razón A lo mejor dices No pues yo Nunca había pensado En eso Te vas a enfrentar A este razonamiento En algún momento O puedes ser espiritual O eres O eres una persona Lógica Que sigue a Jesús Por la razón Y teología Y eres más pensativo Y no puedes ser Los dos Eres uno o el otro Y los dos se pelean Es una creencia Muy fuerte Dentro del cristianismo Global Que tienes que ser Uno o el otro Número uno Eso no es bíblico Toma gente como Pablo El mejor teólogo A lo mejor De la historia Sin embargo Es un místico Es hiper espiritual Tomas a Pedro Que escribió ¿Sabes qué libro Escribió Pedro? Primera de Pedro Escribió un libro De la Biblia ¿Sabes eso? Se cree que Marcos Fue Pedro Diciéndole a Marcos Cosas Fue cuando todavía No se animaba Entonces Contrató a un A otro Escritor Pero Pedro Era Hiper espiritual Y la otra Es que Queremos los dos Yo quiero crecer En mi conocimiento De quien es Dios Pero al mismo tiempo Quiero experimentarlo Dios no es algo De lo cual Solo quiero hablar Y razonar Y tener argumentos No quiero nomás Hablar acerca de Dios Alguien está conmigo O sea soy predicador Me encanta hablar de Dios Pero no quiero nomás Hablar de Dios Quiero experimentarlo Quiero sentirlo Quiero escucharlo Quiero ir a aguas Más profundas No me quiero quedar Nomás Ay si soy cristiano Y esas son las cosas Que creo Y las comparto En Facebook a veces Y cuando alguien No está de acuerdo Conmigo También les doy Mis comentarios Ahí en los comentarios Carl Rahner Sería una de las personas Que pondríamos En la caja De alguien Que piensa en Dios Sin embargo Él dijo Él dijo El cristiano Del futuro Será un místico ¿A qué se refiere Con místico? Alguien que ha experimentado A Dios Será un místico O no será nada De lo absoluto Profetizó esto En los 70's Más o menos Y yo creo que Esa profecía Se está cumpliendo Hoy en día ¿A qué me refiero? Argumentos No son suficientes Convencer a alguien De que Dios existe Ya no funciona Los apologistas Está saliendo Toda la verdad Acerca de sus vidas Y tratar de argumentar Tu fe Inténtalo hacer En las redes sociales Inténtalo hacer Con tus amigos Inténtalo hacer Con tu maestro Inténtalo hacer Con tu No, ¿por qué? Porque tenemos El internet disponible Y por cada argumento Hay 10 argumentos En contra Y no importa De qué estamos hablando Podríamos hablar Acerca de que Si es bueno Darle chocolate A los perros Y alguien va a salir Y va a decir Démosle chocolate A los perros Porque argumentos Ya no dan A mí me encanta Argumentar Acerca de Dios Ponme Ponme Soy filoso Soy filoso No filósofo Tiloso Soy filoso Con mis palabras Puedes hacer A gente Con mis argumentos He leído Suficientes libros Acerca de Dios Para combatir A quien sea Puedo 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 Sin embargo Sé que ya no funciona El cristiano De hoy Tendrá que experimentar A Dios O de nada Ya no va Ya no va a ser nada Va a perder Su fe Va a dejar De caminar ¿Por qué? Porque la carga De hoy en día De ser un cristiano Ya no vale la pena No lo vale Por un simple argumento No necesitas Haber experimentado A Dios Y si a veces Se pone raro Se pone raro Gente hace Yo he estado En algunas Reuniones Pentecostales Es que Uy What? O sea La cámara No captura Esas cosas No, no, no No se ve bien Después sales En YouTube Con algún morro De Argentina Criticando Esto Mira La Biblia Dice tal y tal Cosa Y ahí sales tú De loco Y la Biblia Dice Y flota Y nadie flota ¿Verdad? Nomás le hacen Como que Así Pero en el momento Había algo sucediendo Después sales En TikTok Y te ponen Te ponen Te ponen Canciones De Mortal Kombat Y a Benny Hinn Tirando a gente ¿Verdad? Y a donde corres Después de ver Algo así Es No, no, no Yo no quiero ser espiritual Yo no quiero Yo no quiero salir ahí No, yo me voy a ver raro Llorando Y moviéndome Y lo que sea No, 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 no Yo quiero ser lógico Y quiero ser inteligente Quiero ser digno Quiero mi dignidad Y nos tenemos Terminamos perdiéndonos De toda la experiencia De Dios Yeah Por más raro Que se pone El movimiento Pentecostal Que nació Que nació En la calle No sé No sé Yo no me quiero poner A ladrar Como perro Y dar a luz Al Espíritu Santo Lo he visto Lo he visto Piensan que no Piensan que estoy exagerando Estuve en un círculo Con las bombas Con las bombas Y las experiencias Y las experiencias En mi vida Esas tres Cuántas experiencias Locas he tenido Por esas tres cosas En mi vida Cuánto me han dirigido Que el Espíritu Santo Me dé una de esas tres cosas Pastoreamos Pastoreamos jóvenes Por ocho años Y mi esposa Ocho de los mejores años De nuestra vida Más amando a estos jóvenes Aprendiendo a liderear Sí, regándola La mayoría del tiempo Pero Pero pues Le echamos ganas Y por los primeros Qué si Tres A cuatro años Estuvo chido Heredamos Una situación Muy complicada El pastor de jóvenes Antes de nosotros O bueno Dos antes de nosotros Había caído En adulterio Destrozó A la mayoría Del grupo de jóvenes Perdieron No sé Perdieron mucha Emoción acerca de ir a la iglesia Los encontrabas Muy defraudados El pastor que entró después Fue como Fue un señor O sea Fue No era su onda No No Él lo diría No era su llamado Rápido se salió de ahí Después de un año Y Y cuando se salió Era como Pues a quién más ponemos Pues Pues Jesse dale Entonces tomamos El grupo de jóvenes En esta situación Donde no No iba muy chido Y Entonces lo tomamos Y le echamos ganas Hicimos eventos Y Predicamos Y le echamos ganas Le echamos muchas ganas Pero Si soy honesto Describiría Al grupo de jóvenes Por lo menos Esos primeros tres años Que Teníamos un grupo fiel De jóvenes Eran fieles Venían Y aguantaban Mis malas predicaciones Me decía Aguantaban las rarezas Que hacíamos Pero había cierta Hepatía en el aire Había algo Nomás Como que Como que una nube Pesada Si fuera extremo Si fuera exagerado Diría Está Un grupo de jóvenes Fiel Ahí están Están echándole ganas Aquí están Sea por obligación De sus padres O porque Pues tienen amigos Pero Está media muerta La cosa Pero los tres años Fue en el dos mil Diez Quiero decir Dos mil once Dos mil once Creo que fue De la nada Un verano O sea Muchos usan El término Avivamiento Para decir Estamos en avivamiento O quieren forzar Avivamiento Ahora yo no estoy diciendo Que cambiamos naciones Pero Vivimos como que Un avivamiento Y a lo que me refiero Es que De venir a la iglesia Y de estar ahí En el grupo de jóvenes Algo Brincó Dentro de los jóvenes Como que de la nada Gente llegó emocionada No Es como ¡Fuu! Y no emocionadas Acerca de la iglesia Ok Hay una gran diferencia Entre estar emocionado Acerca de los eventos De tu iglesia Y estar emocionado Acerca de Jesús Y ahí es donde Vi la diferencia Si se emocionaban Cuando teníamos pizza Obvio Que no se emociona Cuando hay pizza Después de la reunión Pero de la nada Hubo jóvenes Jóvenes emocionados Como que Nomás Despertaron Se avivaron Y llegaron Al grupo de jóvenes Emocionados Acerca de Jesús Estaban en la alabanza Se veía Un hambre Por estar con Jesús Yo predicando Semana tras semana Di una diferencia Muy clara En las caras De las personas Jóvenes emocionados Piensa en que tan raro Es invitar a alguien A una iglesia Yo sé Lo han vivido Más a veces Los profesionales Aquí en la iglesia Pues esto es lo que hacemos Y esto es lo que se nos hace Lo más chido Pero me toca De vez en cuando Invitar a alguien A la iglesia Y siempre es raro Es como ¿Quieres estudiar A la iglesia Conmigo A misa? Y luego les tratas De explicar No el pastor Es bien chido Pues como que es chido Si pues usa gorra Usan pantalones Así nuevos Con hoyos Y todo Y cuando tocan Alabanza Tocan rock Y todo el rato Es como Pues porque no Nomás vamos A un concierto de rock Ahí hay chelas Mínimo O sea La iglesia Pero esos jóvenes Se emocionaron Acerca de la iglesia De invitar a gente A la iglesia ¿Por qué? Porque querían Que encontraran a Jesús Y fue Después me invitaban A congresos Y yo menso Que me la creía Me invitaran a congresos A hablar con líderes De jóvenes De cómo hacer crecer Su grupo de jóvenes Y yo ahí me subo A hablar Acerca de cómo hacer crecer Tu grupo de jóvenes Y doy mis tres puntos Pues estos son Los errores De todo líder ¿Verdad? Y como Yo no sabía Nada De la nada Nomás creció Gente se avivó Gente como que Se les inyectó Una cierta energía Y estaban emocionados El grupo de jóvenes Creció De tener ¿Qué? 60 60 70 jóvenes En un verano Estoy hablando de No, no, no En un mes Se duplicó Cada semana O sea O sea De 60 120 240 Y al final Del año Teníamos reuniones De 500 jóvenes Llegando Bautizamos Bautizamos en una noche A 50 personas Semanas después Bautizamos de nuevo Como 38 Semanas después Otros Treinta y tantos Y nomás Nos avivamos Nos emocionamos Acerca de Jesús No nomás De Ah Jesús No, no, no No, no, no Hicimos cosas Como Ayunamos Por 21 días Y no te estoy No, no No ayuno De Ah redes sociales No voy a ver Facebook Por 21 días No No fue ayuno De que Ah no No voy a comer Chocolate Es lo que más Me gusta Y no lo voy a comer No Eso se llama Dieta Eso no es ayuno Ayunamos Comida Piénsalo 21 días Ahorita lo pienso Y digo Que locos Estábamos 21 días No una vez Dos veces Leímos la Biblia Completa Ah si es cierto Leí la Biblia Una vez Leímos la Biblia Completa En 90 días Como grupo De jóvenes Hicimos No, era una locura Y todo lo que Lo estaba guiando Visiones Sueños Profecía Por ejemplo Una vez Llega Estoy a las No sé Tres de la mañana Tengo un sueño Acerca de un chico Se llama Richie Y lo veo Siendo Torturado O sea Tipo Película de terror Tipo Como se llaman Las de Saw Siendo Torturado Por unas Entidades Que lo están Abriendo Por diferentes Partes Y está gritando Auxilio 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 Y despierto Esa mañana Digo Despierto A las Tres de la mañana Y le hablo A Germán Era nuestro Pastor De adolescentes Le hablo A Germán A las Tres de la mañana Pobre vato Y le digo Vato Acabo de tener Un sueño Yo no sé Cómo contactar A Richie Pero vamos A orar Por él Ahorita Y yo me pongo En la sala Yo me pongo A orar En lengua Y yo nomás Me imagino A Germán Del otro lado Y de la nada Por ese sueño Decidí Ese fin de semana ¿Sabes qué Voy a predicar? Voy a predicar Acerca de demonios Y al final Hicimos un llamado Todo joven Aquí Que siente Que ha sido Atacado Oprimido O aún Poseído Por el diablo Por un demonio Pase al frente Pasan 50, 60 jóvenes Pasan al frente Creo que más Era casi todo El grupo de jóvenes Que ya para ese punto Ya estaba más grande Pasa la mayoría Del grupo de jóvenes Al frente Yo tenía 21 años ¿Quién aquí tiene 21 años? ¿Alguien aquí tiene 21 años? 21 años Ok Shadow Si ahorita Se juntan 50, 60, 80 jóvenes Aquí Y todos dicen Me siento poseído Por el diablo Tú esperabas Tres, cuatro Y en un momento De pasar todos Y estar así Tú haces una oración Y de inmediato Como película de terror Todos se manifiestan Al mismo tiempo ¿Tú sabrías qué hacer? No Yo tenía 21 años Yo no tengo idea De qué hacer Yo bajo Y no Déjalo Y déjalo Y eso Hay gente Convulsionándose Hay gente Que le está saliendo Espuma Hay gente Hablando en otros idiomas Hay gente Escupiéndonos Y vomitando Hay gente Hay una Hay una chica Se sienta Y yo no sé Cómo físicamente Lo hacía Pero se empezó A mover Como serpiente Y me mira Y me hace Yo no tengo idea De qué hacer Y los líderes Pasamos Nadie Tiene idea De qué hacer Pero en una noche Todos estos jóvenes Terminan llorando Y dando sus vidas A Cristo Y fue como ¿Qué? Por un sueño Por un sueño Visiones llegaban Visiones De acuerdo Salía Teníamos un terreno Y era nuestro estacionamiento Y mi papá Decía ¿Sabes qué? Quiero construir un taller Le encantan Las herramientas Y dice Voy a poner un taller Y luego arriba Vamos a poner un piso Para los niños Y cuando yo llego Me llega como un flachazo No, no, no Se me voltearon los ojos Nada de eso No veo el terreno Y sé Aquí va Un lugar para jóvenes Hay un espacio aquí Lo veo Lo vi en mi imaginación Y voy con mi papá Y le digo Ey, pa Tuve una visión De un auditorio Para jóvenes Sobre el terreno En el que estamos construyendo Ah ¿Crees que sea posible? Y voltea y me dice ¿Serían unos millones más? Y yo ¿Podríamos? Y me dice No No, no hay ese dinero Chido Sueña Échale ganas Y le dije ¿Qué tal ¿Qué tal el grupo de jóvenes Levanta el dinero? El grupo de jóvenes Los que dan sabritas De ofrenda Y salimos literal A las calles Semana tras semana Lo llamamos botear Llevamos con unos botes Estaban tan emocionados Acerca de Jesús Que querían su propio lugar Reuníamos ¿Qué? 50, 60 jóvenes Cada fin de semana Y salíamos a la calle A pedir dinero ¿Me da dinero? Ese lugar todavía O sea Lo construimos Un grupo de jóvenes Sí Entraron otras ofrendas Ya que empezamos a movernos Pero Fue por una visión Ahora Estas cosas Yo todavía las aprecio Son experiencias Que fueron raras O sea Cosas que explotaron Literal Esa temporada En nuestro grupo de jóvenes Les salvó la vida Estoy convencido Les salvó la vida A cientos De jóvenes De nuestra ciudad Esa temporada No dura para siempre Y no es cada día Y es donde se pone raro Aceptas Ok Ahora es tiempo Para construir Y redificar Lo que ya tenemos Y yo estoy confiando Que ahorita va a haber otro Con el nuevo pastor de jóvenes Llego el momento En que Que ya no somos Los pastores de jóvenes Y nos vamos Pero hasta la fecha Dios sigue dándome Estas tres cosas Si me encanta leer Me encanta Me encanta estudiar Pero sé Estoy convencido Si tengo que escoger Uno o el otro Yo prefiero ser El raro espiritual Ahora yo no soy muy emotivo Yo no soy alguien Nunca me vas a ver Convulsionándome En la alabanza O no sé Haciendo las cosas raras Llegando con mi pandero Y mi vestido O sea no No sucede No me vas a ver Con un shofar No me vas a ver Haciendo cosas Súper extrañas Pero estoy convencido De que suceden Y gente lo necesita Por ejemplo Hace poco El verano Me pegó muy fuerte Ahora Una de mis luchas Más grandes Es depresión No sé Si es algo químico No sé Lucho con depresión Y es depresión fuerte Nada extremo Pero sí me deprimo Y en el verano Me empecé a deprimir Y no llego a ser Mimi lo leyó un poco mal Entonces suena más exagerado De lo que es Mimi no más lo leyó mal Pero llegué hasta Tan deprimido Y tan confundido Que Mimi me hizo Prometerle Que no tomaría Mi propia vida Este verano Hace unos meses Que yo no me mataría Y dice Prométeme Que no te vas a matar Obvio no No hemos llegado ahí O sea Me gusta mi vida Total Dos días después Estoy luchando Con diez mil pensamientos Y voy Y me duermo Y tengo un sueño Y el sueño es raro Porque así son los sueños Fue un sueño raro Me encontraba En tipo No sé si alguien Está familiarizado Con la película De Hitchcock La de pájaros Donde atacan los pájaros Y ¡Ah! Fue así Me estaban atacando Unos pájaros Y estaban atacando Y atacando Y yo Quítense Y quítense Y me metí a No, no es cierto Y me estaban atacando Los pájaros Y todo esto Y llega un pájaro Y se sienta en mi cabeza Y empieza a construir Un nido Sobre mi cabeza Ahora eso da risa Porque estoy Estoy pelón Y me acuerdo que Hasta se me hizo Chistoso en el sueño Pero Pero me empezó Empezó a construir Su nido En mi cabeza Traía diferentes cosas Y Y Lo seguía haciendo Y yo no lo podía quitar Y desperté en la mañana Dije Dios ¿Qué fue eso? Porque ves Yo no creo Que Dios Nomás te va a dar Acertijos Como que Ah Ahí te va Una pista De lo que quiero decir Como ¿Qué tipo de Dios Es ese? Te va a decir Claro Si no es claro El sueño Dentro de las próximas horas Si lo piensas Si lo oras Comiste demasiada pizza En la noche Y tuviste un sueño Que no significa nada ¿Ok? Pero de vez en cuando Nomás despiertas Y sabes Y así fue este Desperté y supe Pensamiento Yo no soy Mis pensamientos Yo no soy Los pensamientos Ahorita son como Estos pájaros Y estoy dejando Que uno de estos pájaros Uno de estos pensamientos Ponga su nido Eche raíz Entonces tengo que Deshacerme De estas mentiras Nomás lo supe Cuando desperté En la mañana Dios me habló A través de sueños ¿Por qué sucede esto? ¿Ves? Creo que es porque Todos queremos Pensar Todo aquí Pero Científicos también Han descubierto Que no es nuestro Único cerebro También pensamos aquí Lo llamamos corazón Pero realmente El corazón No hace mucho más Que palpitar sangre El estómago Tiene Tiene memoria Es loco ¿No? Es el órgano Más conectado A nuestro cerebro Y a veces creo Que al dormir Dormimos esto Pero deja que esto Hable Yeah Creo que fue Blaise Pascal El que dijo El corazón Tiene sus razones Que la razón No sabe nada De las cuales La razón No sabe nada Eso es sueños Nomás dejas a veces Que Dios Hable aquí Al estómago Al corazón A tu alma Y a veces Tienes que apagar El cerebro Para poder realmente Escuchar Lo que Dios Está diciendo Y te cuentan historias En forma de sueños Visiones A veces Nomás llegan Visualizas algo Te lo imaginas En el momento Y a veces decimos Ay Tengo imaginación Y Y si no es Nomás imaginación Y si es Dios Hablándote Y profecía ¿Qué es? Pues profecía Es escuchar Y hablar La voz de Dios Entonces esas tres cosas No las suelto Quiero seguir dejando Que esas tres cosas Palpiten En mi ser Que guíen Mi vida Quiero que sigan No sé Hablándome En mi matrimonio Hablando En cómo Crio a mi hijo En cómo Dirijo Mi ministerio Una vez Hablando De la voz De Dios No sé Por qué Voy a contar Esto Pero lo sentí En alabanza Creo que es Para alguien No es para todos Pero El momento Que tuve No sé Es raro Pero bueno Hubo uno De nuestros pastores Un día Presume Que él no habla En lenguas Yo no hablo En lenguas Así Una actitud arrogante Como que Él no necesita El Espíritu Santo Me acuerdo Que Dios Me habló Claramente En ese momento Es alguien Que amo Un montón Lo aprecio Y Dios Me dijo Ponle atención Ponle atención Yo no he visto Nada De lo que Él toque florecer Nada Y me agüita Un montón Se lo he dicho Dude Por qué no invitas Al Espíritu Santo A obrar Donde tú estás Porque eso es Hechos 1 8 Jesús Nos promete El Espíritu Viene para darnos Poder Poder ¿Para qué? Para hacer Lo que Él quiere Ya me estoy Tardando Y apenas Voy al principio Es mi intro No, no es cierto No es cierto Eclesiastes Es un libro Que no recomiendo No lo lean Es uno de esos Libros de la Biblia No mando Bríncatelo S Números Y Job Para que Levítico Está chidillo Sangre Y menstruación Digo Si hay Hay un montón Hay sacrificios Está interesante A mí me gusta Levítico Pero números Está súper aburrido Son números Un montón de números Ni sé qué significa Pero bueno No lean Eclesiastes Está raro Porque es Es la búsqueda Ahí les va Es la idea Detrás de Eclesiastes Y es la razón Que es muy difícil De entender Si nomás lo lees Tienes que entender El periodo Y quién lo dijo Lo habló Salomón Salomón no era No es un héroe De la Biblia O sea lo admiramos Hoy en día Porque todos somos Capitalistas Consumidores Que queremos ser Ricos y famosos No es broma Es la razón Que lo idolatramos Pero no es alguien Bueno en la Biblia En ningún lado No lo es Nosotros lo admiramos Porque somos Porque somos del siglo XX ¿Siglo XX? Sí 21 ya Somos del siglo XXI Pero no es alguien bueno Él escribió Eclesiastes Y Eclesiastes Es interesante Porque es la búsqueda Vulnerable De una persona Buscando llenar Ese vacío En su ser Y tiene hambre Entonces Eclesiastes Es básicamente Una lista De áreas Donde este hombre Dedica su vida Con hambre Persigue Diferentes cosas Por ejemplo Inicia Buscando El sentido De la vida En la sabiduría Salomón Famosamente Pidió sabiduría Entonces lee Todos los libros Aprende De todas Las materias Y al final Se encuentra Vacío Es un callejón Sin salida Entonces ahora Dice ¿Sabes qué? Voy a dedicar mi vida A otra cosa El dinero Voy a acumular Dinero Una fortuna De dinero O sea Una grosería De dinero Una cantidad De dinero Que nadie va a tener Hasta generaciones En el futuro Un pelón Que va a ir al espacio Él a lo mejor Me va a empatar Pero nadie más Jeff Bezos ¿Sí? Ok No Amazon No Ok Y busca Y busca dinero Y lo logra Acumula La cantidad De fortuna Más grande Que se había visto En la historia Y se había visto Hasta hace poco Una cantidad Grosera De dinero Y se encuentra Vacío ¿Sabes qué? Pues voy a usar Mi dinero Para algo bueno Voy a Voy a Voy a Voy a ser exitoso Entonces se pone Sus ojos Sobre Voy a construir Palacios Y voy a construir Templo Voy a construir Carreteras A mi reino Y vamos a hacer Esto Infraestructura Y esto Y lo otro Y acumula Logros Y logro Tras logro Y logro Tras logro Solo para encontrarse Otra vez vacío Callejón Sin salida Entonces dice Ok Pues no No se trata De la sabiduría No se trata Del dinero No se trata De los De los logros Entonces me voy a dedicar A la fiesta Fiesta Literal Dice Me voy a divertir Y Eclesiastes Menciona Tres cosas Mujeres Vino Y canción Dedicar a esas Tres cosas Haz fiesta Y sabemos Que termina El libro El libro Eclesiastes Termina Con el Vacío De nuevo Y te frusa El libro Es porque Esto se encuentra En la Biblia Porque fue Escrito Antes de Jesús Fue escrito Antes de El Espíritu Santo Descendiendo Des Tú puedes Dale Hay dos maneras De acumular Sabiduría Una es Viviéndolo tú Y descubriendo Que es correcto Pues vivir tu vida Pues decir Le creo a Salomón Yo voy a buscar Dinero Y voy a buscar Logros Y voy a buscar Educación Y voy a buscar Espiritualidad Y voy a buscar No sé Diez mil cosas Fama Whatever Salomón Te diría Es un Callejón Sin salida Vanidad De vanidades La vida Es como un Vapor Es muy depresivo Eclesiastes Y luego dice Oh Puedes acumular Sabiduría Escuchando a los Que ya vivieron Y decir No voy a vivir así Entonces A lo mejor Terminaría Con Lucas 11 Ya puede subir La banda Estaba bromeando Que era mi intro De la nada Ya todos bien inquietos Obvio no los tendría Aquí muy tarde Quiero ir a ver El básquet Fue a Lebron James Ahorita ya empezó Lucas 11 Ahora el Espíritu Santo A veces pensamos Es algo que te ganas Por alguna razón Aún yo a veces Me la creo Más creo Es algo que Miren Pequé No me lo merezco Ah Ah Miren Me falta crecer un poco La regué Hice esto Hice lo otro Me la creo Si soy honesto Con ustedes Me la creo Creo que es una Recompensa Pero sé que no lo es Es un regalo Es un regalo Y está disponible Para todo aquel Que lo quiere Pero Jesús Nos dice lo siguiente Acerca de El Espíritu Santo Y estaba predicando Ese pasaje Todo el día Todo lo que hice Fue para llegar aquí Entonces Aquellos fieles Que han estado aquí En cuatro reuniones Terminamos con esto Lucas 11 Versículo 9 Así que les digo Sigan pidiendo Y recibirán Y recibirán lo que piden Sigan buscando Y encontrarán Sigan llamando Y la puerta Se les abrirá Pues todo el que pide Recibe Todo el que busca Encuentra Y todo el que llama Se le abrirá la puerta Ustedes 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 Los que son padres Saben dar No creo No creo que Tiene que haber Evidencia Más que los frutos Del Espíritu Que van a Que van a entrar Poco a poco Van a ser evidentes Yo no le tengo Que pedir a mi esposa Evidencia De que me ama A ver Evidenciame Que me amas No se nota No la veo así Con corazones En los ojos Cada vez que ve Esta panza Es natural ¿Está bien? Nada de operaciones Aquí Lo pedimos Interesante Que lo vincula Con hambre Si tus hijos Piden un huevo Les das un escorpión Si piden un pan Les das una piedra Si piden un pescado Les das una serpiente Salomón Tenía hambre Hambre Gula Por la vida No creo que Estaba gordo No más Hambre Quería algo Que lo llenara Y se va Dice eso Me encuentro vacío Otra vez No era No era No era Lo que mi alma Anela Y Jesús Llega y dice Hey Yo no ofrezco Algo que Que no pides Te voy a dar El Espíritu Santo Y esto te va a llenar Te va a satisfacer Agua al sediento Pan al hambriento Y si lo quieres Pídelo Y confías en mi Confías en mi Que yo te lo voy a dar Si me buscas Si tomas ese paso Un paso Es pide Yo no estoy pidiendo Nada loco Yo no más Quiero pedirles Una cosa Si quieres El Espíritu Santo Pídelo No seas flojo No dejes pasar La ocasión Pídelo Quien sabe Viene y llega ahorita Viene y llega al rato En medio A medianoche Pero va a llegar Va a llegar Entonces si Si tú lo quieres Ponte de pie Y ahorita Porque no es No es mi iglesia Quiero dejar que Armando y Sara Tomen el control Pero me gustaría Orar por todos Y ya ustedes saben Donde lo llevan La banda Los pastores Pero A mi me gustaría Orar nomás Cada persona aquí Algunos tienen que pedir Y es así de simple Algunos van a tener Que buscar Algunos van a tener Que tocar la puerta No sé cómo se ve eso Si te soy sincero No significa Que algunos van a Simplemente susurrar Pedir Algunos van a tener Que clamar Se vea Como se vea Hasta quiero invitar Que lo pidas Porque confío Confío en Jesús Él te lo va a dar Hoy No se tarde Si lo quieres Ahí donde estás Cierra tus ojos Y nomás oramos Ahí lo pides En tus palabras Tú pídelo En tus palabras Jesús Dame tu Espíritu Santo Así puede ser Padre Celestial Dame de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo Tócame Ministrame Guíame Quiero experimentarte Quiero escuchar tu voz Quiero sentirte Quiero No sé En tus palabras No más levanta tu voz Díselo En voz alta No más clámale Dile dámelo Dámelo Lo quiero Quiero al Espíritu Santo Lo quiero Dámelo Padre Celestial Dame al Espíritu Santo Lloramos Señor En el nombre de Cristo Jesús Damos rienda Suelta En este lugar Espíritu Santo Te pido Que empieces A hacer Obras milagrosas Que reavives A los que están muertos Que sanes A los que están enfermos Que des De comer A los que tienen hambre De beber A los que tienen sed Espíritu Santo Te pido Que toques A cada persona Aquí Con tu Espíritu Y que se aviven Que empieces Como un fuego Que se enamoren De ti Llámalos Tócalos Te lo pido Señor De todo corazón Haz Tu obra En la iglesia Haz tu obra En este lugar Señor Que tengamos hambre Solamente por ti Solamente por ti Solamente por ti Solamente por ti